Sigo pensando sin madurar, creyendo que nada pueda salir mal Que todo está en orden, que en mi vida todo está muy bien Sigo fingiendo ser responsable, tratando de ser un adulto impecable Que tiene metas y planes, pero no es así No, quizás algún día pueda tomarme en serio Las relaciones, si me deje de juegos, puede ser que decida comportarme Sigo siendo aquel niño Que no se preocupaba, que no le importaba nada Sigo sintiéndome tranquilo, sin preocuparme y sin pensar Por el mañana, ¿qué pasará? Sigo olvidando las fechas importantes, inventando historias que no se cree en nadie Como si fuera tan importante, como si nadie importase Me sigo moviendo a pasos lentos, sin darme prisa y jugando con el tiempo Dejándome llevar, dejándome llevar por el viento Quizás algún día, quizás algún día pueda tomarme en serio Las relaciones, si me deje de juegos, puede ser que decida comportarme Sigo siendo aquel niño Que no se preocupaba, que no le importaba nada Sigo sintiéndome tranquilo, sin preocuparme y sin pensar Por el mañana, ¿qué pasará?